Hola, soy Luis Maya de WSSC, su compañía del agua. Los invitamos a asistir a una de nuestras reuniones informativas sobre cambios a la estructura de tarifa en el 2018. Entérese sobre las diferentes opciones y cómo le afectará a su factura del agua. Una de las reuniones será aquí en Largo, en el edificio RMS del Condado, el lunes 8 de mayo a las 7 y media de la tarde. Para más información, visite nuestra página web, wscwater.com barra estudio tarifario, donde encontrará la programación de reuniones con indicación de fecha, hora y lugar. ¡Ahí nos vemos!